Bien rápido, buenas tardes para seguidores y amigos de primera columna, nos encontramos con el presidente municipal de Sinagatepec. Nada más para que me puedas decir, ¿está aquí por solidaridad o también su municipio sufre las mismas consecuencias que Toluca? Estamos aquí en solidaridad con el presidente municipal de Toluca, la situación que está viviendo en torno a lo que el gobernador está sucediendo hacia el municipio. Pues nos solidarizamos todos los alcaldes de aquí del Valle de Toluca y del Valle de México y seguiremos aquí hasta el momento en que él tenga una respuesta positiva y que se puedan considerar ya un hecho y poder brindarles sus participaciones y sobre todo que puedan cumplirsele a los trabajadores el pago de cada uno de sus quincenas y sobre todo que ya devengaron su salario. ¿En Sinagatepec no es el mismo caso, no? Sí, tenemos algunas situaciones, estamos en espera, ahorita vamos a agotar todo lo que nos queda de manera oficial y en su momento también haremos el pronunciamiento de lo que está sucediendo. ¿También tiene quincenas paradas? No, ninguna, nosotros vamos al corriente. ¿No se debe nada? Nosotros vamos al corriente, sí tenemos adeudo, tenemos adeudo considerable, pero lo estamos conduciendo de una manera... ¿También ha tenido recortes en cuanto al presupuesto? Sí, claro, como en toda administración. ¿Cuánto le han reducido? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos millones? Mira, ahorita la cifra no te la puedo dar exactamente, pero sí han sido considerables los recortes que se han venido dando, no de ahorita, sino desde el 2019-2020 hacia la fecha y que han afectado los recursos propiamente de este ejercicio 2021. ¿De qué manera se piensa solucionar este problema si no hay respuesta por parte del gobierno del estado? Vamos a esperar. Confiemos en que la responsabilidad del gobierno del estado la suma y pueda responder a los intereses de los ciudadanos de Toluca. ¿Qué le espera para Sinacatepec en estos días o en estos meses? Mucho trabajo. Seguimos con mucho trabajo. Ahorita estamos por realizar una gira en Santa María del Monte con los afectados que tuvimos de estos días con las lluvias y ya vamos para allá en un ratito más. Muy amable. Le quiero agradecer al presidente de Sinacatepec para primera columna. Gracias, señor.